Cubia de críticas y memes inundan las redes sociales por lo que dijo Francia Márquez. Esa cuesta de vida, esa filosofía heredada de nuestros mayores y mayoras. De nuestros mayores y mayoras. Un dato muy importante, Colombia tiene más de 60 lenguas nativas. Lo que pasa es que el centralismo no nos deja mirar para las regiones. ¿Fue un error de la candidata vicepresidencial o fue válido lo que dijo? Consultamos a varias personas letradas. Unas fueron prudentes, otras más osadas. Entre ellos, periodistas, medios de comunicación de la región y políticos. Se atrevieron a burlarse. Quisimos consultar un experto en el tema. Se llama Rafael Medina. Licenciado en español y literatura, poeta genético, periodista autodidacto, activista de la cultura del arte, escritor refractario y transgresor de formatos anacrónicos. Lo que dice Francia Márquez con relación a mayores y mayoras es correcto. No olvidemos que existen las variantes dialectales. Ella está precisamente haciendo en calidad de mujer alusión a una expresión ancestral de su territorio. Francia Márquez, por su condición de mujer, de negra auténtica, ya busca crear un lenguaje incluyente, amplio, sin limitante. Y no debemos estar por ninguna razón sujeto a lo que dijese la Real Academia de la Lengua. Porque, repito, el lenguaje es dinámico y creativo. Lo que sí no es correcto es decir que existe el verbo querí. Eso sí es despreciable, no solamente para la Real Academia de la Lengua, sino para el mundo entero. Ahora todos ustedes opinen si está bien dicho o no. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios.